en este preciso punto les voy a mostrar como un disco duro con entrada usb micro 3.0 puede funcionar con un cable micro como pueden ver a continuación con este cable vamos a hacerlo funcionar con este cable y si quieres saber cómo hacerlo quédate en el vídeo para que sepas cómo hacerlo y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!